Y ahora para nosotros es un lujo, un placer tener a la compañera Reca Rani de nuevo de vuelta después de nuestra etapa estival donde la programación cambió aquí en esta casa en Radio Realejo de volver a recuperar estos apartados que nos quedaban y que poquito a poco vamos haciéndolo en estos días del mes ya de octubre. Para darle la bienvenida a Reca Rani y su apartado de astrología. Aunque lo hemos visto por la calle de forma oficial aquí en la radio le damos ya en el programa del día de hoy la bienvenida a la compañera con este espacio que llevamos más de 10 años en antena Reca Rani. Hola Reca, bienvenida, ¿qué tal estás? Hola, pues muy bien, muy contenta de un reencuentro con todos los radio oyentes, contigo y volver otra vez a nuestra pequeña rutina después de este espacio estival como tú dices donde no he descansado porque he seguido trabajando pero bueno es una alegría este reencuentro. Y ya sabes José Manuel que cada vez que nos despedimos ya sea por Navidad o verano siempre decimos oye nos vamos a tomar un café o sea que anota todos los cafés que nos debemos. Bueno, seguramente nos encontramos. Pero sí yo quiero decir que en el mes de junio cuando despedíamos este apartado con la compañera Reca Rani ya nos advertía que el verano iba a ser movido y así ha sido movido y sigue movido en diferentes frentes. Hay una frase que yo siempre digo el patio anda revuelto pero si es verdad que la compañera nos decía para los Leo les iba a ir bien el verano pues mira al final nos han hecho hasta un reconocimiento y todo Reca y tú no te equivocaste porque decías que lo iba a pasar yo bien en el verano y ha sido un verano bastante bien y tranquilo. Desde aquí también tuve ese reconocimiento que tú ya nos advertías ya verás tú que algo bueno va a venir en la época de verano pues desde aquí también ya lo dije en su día a los amigos de la zona de la Cartaya que está entre la Cruz Santa y también pues la zona de la montaña ahí en el donde tú estudiaste Reca y tantos amigos y tantas amigas. Sí exactamente ahí pues por ahí teníamos ese reconocimiento que nosotros siempre pues agradecemos a la asociación de vecinos a la comisión de fiesta así que muchísimas gracias y no te equivocaste. Así que José Manuel es que después de tu trayectoria profesional te lo mereces. Te lo mereces un aplauso. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y no paras de tener reconocimiento y seguro que este año vas a tener dos o tres más porque tu carrera está vamos como una flecha en ascenso. Bueno. Pues muchas gracias. Nada pues nada vamos a empezar el programa ante todo voy a empezar con estamos en la etapa de felicitar a todos los Scorpion. Vale. ¿Sabes cómo estamos empezando? Pues con una luna creciente que se culmina mañana sábado porque mañana sábado es luna llena. Pero te voy a decir una cosa no es una luna llena normal es una luna llena con eclipse. O sea que ya mañana tendremos eclipse. Tenemos o sea empiezo con grandes acontecimientos. Bueno y todo lo que ha pasado este verano de guerras, terremotos, tenía la explicación porque hay un axioma que dice que lo que está arriba está abajo, pasa abajo. Pues es verdad porque los planetas que son dioses pues ha habido una guerra de dioses arriba sobre todo con Marte y Plutón que son los dioses bélicos. Y todo lo que pase arriba nos afecta aquí y las guerras que pasan en esta tierra afectan a otros planetas. Pero bueno, yo quisiera hacer un cambio hoy. Hoy voy a hablar de los eclipses porque a mí siempre me gusta hablar de los eclipses bajo la influencia kármica, espiritual, conciencia en nosotros. Pero hoy voy a darle la vuelta a la tortilla. Quiero, porque estoy un poco escuchando comentarios que si desde el ángulo astrológico nos estamos volviendo muy supersticiosos. Y entonces no quiero hablar de este acontecimiento por el respeto y el cariño y el amor que profeso a la astrología que la gente piense que estamos basados en la superstición. No, 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 no. Todo lo contrario. Este es un conocimiento que se pierde en el tiempo. Es un conocimiento ancestral que ya tenía el conocimiento de no sé qué origen. Posiblemente un origen que no es de este mundo, pues tenía una gran sabiduría de los efectos, de los eclipses sobre la psique humana. Entonces voy a dar la tortilla y voy a hablar primero de todo desde el ángulo científico. Y después, para que ustedes comprendan que la astrología que siempre había advertido cosas, tiene razón y con explicaciones científicas. Bueno, mañana hay un eclipse parcial de luna. ¿Por qué? Porque estamos en la temporada de eclipse. Yo me hubiera gustado empezar hace 15 días, pero por cosas técnicas no pudimos. Pero el sábado 14 hubo un eclipse de sol. Y después de un eclipse de sol, siempre hay un eclipse de luna o viceversa. Después de un eclipse de luna, siempre hay un eclipse de sol. Con los dos eclipses hay una diferencia de 15 días, pero cuando empezamos la temporada siempre hay dos eclipses. Vale. Este es el último eclipse de esta temporada que se hace en el eje Tauro-Scorpion. Atención todos los Tauros y Scorpion, pero quiero decir de antemano que va a afectar a todos, a todos. Eso te iba a decir yo porque ya yo he aprendido contigo cuando dices un signo, pero que los demás tenemos que estar siempre atentos. Todos. A ver, el eclipse afecta al reino vegetal, al reino mineral, a todos los extractos. Todo lo que está a la naturaleza, a las piedras, a los minerales, a los animales, a todo. A todo lo que tiene un movimiento, ¿sabes? Aunque sea un movimiento bajo, todo está influenciado, igual que los vientos solares, porque todos son cargas electromagnéticas. Sí, como que van de la mano, ¿no? Más o menos. Todo, todo. Entonces voy a explicar lo que es un eclipse para que lo comprendan desde el modo científico, para que lo podamos aplicar después a la astrología y que no digan que estamos hablando de una mancia o de una brujería. Estamos hablando de una logia, de un conocimiento y de una gran sabiduría ancestral. Vale. ¿Sabes cuándo pasa un eclipse? Bueno, para que haya un eclipse tiene que ser un evento astronómico que está implicado en tres planetas, el Sol, la Luna y la Tierra. Y uno se queda bajo la sombra de otro. Vale, porque en esta vez es de Luna, pero la otra vez fue de Sol, ¿no? ¿Qué pasa? Que todos los eclipses, voy a hablar desde el plano científico, tienen un efecto sobre el campo electromagnético de la Tierra. ¿Por qué? Porque el núcleo de la Tierra, el núcleo de este planeta y de todos los planetas, todos los planetas tienen en su núcleo metales líquidos. Esos metálicos, esos metales son una atracción que atraen como un imán, pues toda la energía electromagnética hacia la Tierra. Es de lo que nos alimentamos, del núcleo, de la atracción del núcleo. Vale, por lo tanto, este efecto electromagnético puede ser medido científicamente. Entonces, ¿por qué? Porque forma un campo magnético alrededor de la Tierra y no solo alrededor de la Tierra, también alrededor de nuestro cuerpo. Entonces, hay unas radiaciones que se detienen, el influjo se detiene, ¿no? Cuando hay un eclipse. Y después llega a la superficie con una tensión, o sea, es como una energía que se queda detenida y que luego, cuando empieza, empieza de una forma, de un aumento muy grande. Tenemos que darnos cuenta que nuestro cuerpo, igual que este planeta Tierra, tiene un tres cuartos de parte de líquido, igual que nuestro cuerpo. Entonces, a nivel bioquímico, esto tiene un gran efecto en nuestro cuerpo. ¿Qué más puede pasar? Tú ves que muchas veces un eclipse forma un anillo de color naranja, ¿no? Y entonces, en realidad, para que se produzca ese color, porque muchas veces en los eclipses parciales hay una aura de color, ¿no? Eso se llama, pero eso realmente lo que está pasando son unas explosiones violentas que lanzan un plasma. Ese plasma solar, que se llama, es un gas súper caliente con cargas electromagnéticas que son expulsadas al exterior del Sol. Entonces, este plasma son flujos, partículas de energía muy elevadas que dan grandes estallidos solares, ¿no? Y entonces, y esto pueden llegar incluso a dañar las órbitas, ¿no? Entonces, esto está en pleno estudio. Entonces, todas las corrientes del plasma solar y los campos magnéticos. Esto es revisado científicamente lo que pasa cuando hay un eclipse, ¿vale? Porque la gente piensa que luego, cuando yo digo que según la astrología, pero la astrología ya lo sabía, ya sabía la influencia, porque vivimos nosotros en un mundo, en un universo de intercambio energético. Aquí yo le he explicado a nivel científico que lo pueden ustedes averiguar de forma astronómica, no astrología, porque la astrología es la ciencia que estudia la influencia de esta energía, pero desde el plano psicológico y espiritual, mientras que la astronomía estudia desde el plano científico y físico. Esa es la gran diferencia. Y ahora, vamos a ver los eclipses. Este es un cierre de ciclo muy grande que empezó ya en el año 2002. Aquí se cierra un ciclo de 20 años, atención Tauro y Escorpión, porque es un ciclo, una forma de cerrar. Y los demás signos tienen la misma importancia, porque aquí nos están diciendo que van a venir grandes cambios a nivel personal. Queremos cerrar puertas para abrir otras. Aquí mucha gente se va a sentir estos días, estos meses, porque no solamente porque se termine el eclipse, el sábado se acabó y empieza un nuevo ciclo, no. Esto va a estar, es una puerta que se abre hasta el próximo Tauro, que será por abril del 2024. O sea que tenemos por delante, Reca, un montón de meses. Sí, y que ya te digo que va a haber muchos cambios en la economía mundial. Entonces, todo porque sabes que el eje que cae en astrología Tauro y Escorpión es nuestro sistema de valores. No solo dinero, sino lo que nosotros pensábamos que era importante para muchos era la libertad, para otros la familia, para otros la pareja, para otros el dinero, para otros el trabajo. Lo que para ti en tu vida es la prioridad, porque no para todo el mundo el dinero es la prioridad, ¿no? Entonces, es la transformación de que mucha gente ha vivido, pues no su propia vida, sino lo que la han inculcado. Un sistema no propio, un sistema porque la sociedad, la vida, la familia, los que te rodean, te dicen que lo importante es llegar aquí o tener familia o ser el primero en el trabajo. Y realmente este ciclo te está haciendo que haya una catasis. Catasis se refiere a grandes cambios dentro de ti y fuera de ti, porque estamos viviendo grandes cambios externos, no solo internos. Por primera vez la atención interior y la exterior están igual. Así pues, lo primero es nuestro sistema de valores y Capricornio, perdón, perdón, Capricornio me estaba pensando en mí porque había un planeta que estaba pasando, perdón. Scorpion, Scorpion es el signo de la muerte y la transformación. No, cuando digo muerte en astrología, no simboliza la muerte física. La muerte es el final de una etapa, de una etapa en vida, o sea, que se terminó, se terminó fin de algo que ya no es importante. Entonces tenemos que aceptar los cambios en la vida. Esto está relacionado con lo que te da a ti seguridad. Entonces mucha gente lo que tenía establecido como seguro, mi matrimonio, mi vida, mi trabajo, mi casa, mis sueños, pues va a haber un cambio a nivel personal, y escuche lo que te digo, mundial, con lo que es la rutina y la estabilidad de cada uno. Entonces nos tenemos que adaptar a nuevas circunstancias, liberarnos de patrones antiguos que ya están caducos y no nos benefician para nada. Entonces este eclipse nos lleva a hacer una evaluación, a cuestionarnos, volver a reorganizar nuestras metas personales, pero con mayor sabiduría, con mayor conciencia. Aquí estamos hablando de la luna, que es un planeta que rige las emociones, ¿no? Entonces aquí, ¿qué quiere decir? Que hemos madurado, ¿no? En un ciclo. Entonces en este ciclo quiere decir tener una conciencia emocional, que viene a ser lo mismo que la inteligencia emocional. Tú puedes ser muy inteligente, es un libro muy importante, la inteligencia emocional, porque uno puede ser muy inteligente a nivel intelectual, puedes saber de física, de química, puedes tener mucho conocimiento, pero si no tienes una madurez emocional no te sirve para nada. La verdadera inteligencia es tener un conocimiento maduroso de sí mismo, ¿no? Entonces es lo que te da la seguridad y la estabilidad. Entonces es el momento de hacer limpieza, tirar y alcanzar una meta, porque solamente evolucionando a un nivel de conciencia podemos subir un ciclo más. Entonces, ¿qué nos va a pasar? Crisis. Crisis que nos da un replantamiento de todos los valores. Entonces, cuando hay un eclipse de luna, siempre se produce en luna llena, o sea, están opuestos, son rivales. Entonces es que tenemos que tener, claro, cuando todo lo que nosotros tenemos por seguro y estable se rompe, que nos produce un desequilibrio, una crisis. Las crisis son necesarias para nosotros evolucionar, que ya lo dije muchas veces. Puede que no se nos produzca durante esta semana y posteriormente a este eclipse una serie de crisis. Entonces estas crisis son energías que nos vienen a despertar, a decir que se está terminando un ciclo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Que todo, todo, ya lo estoy hablando a nivel espiritual, todos los eclipses tienen que ver con los nodos. Los nodos no son planetas, los nodos son puntos matemáticos en la elíptica, son puertas kármicas que nos abren la puerta. Con este eclipse de mañana se está abriendo un portal kármico con el nodo norte. Los nodos son puntos energéticos que se abren para que cumplamos, para que terminemos de depurar y acelerar la misión que tenemos nosotros. Nosotros venimos a hacer una misión y el nodo, que es un punto en la órbita terrestre, en la órbita lunar, nos indica hacia dónde tenemos que ir. Muchas veces nos quedamos atascados o vamos hacia un camino equivocado. Realmente esta lunación, este eclipse viene a corregirnos, a dar un sistema auténtico de valor, a lo que nos valoramos, incluso filosóficamente. Realmente estamos yendo a un sistema de valor auténtico o es lo que nos han enseñado nuestros mayores y que realmente seguimos lo que es correcto o lo que hemos cogido. Estamos un poquito ahí en la duda para mirar si es el camino correcto o hay que coger otra vez y corregir y empezar por esa ruta que es la que nos llegará al final, al objetivo. Claro, porque los eclipses tienen una gran carga kármica, kármico, porque precisamente esta luna llena, siempre se produce tanto la luna nueva como la luna llena cerca, relativamente cerca de los nodos. Entonces, ¿qué nos ayuda a acelerar? Es como que nos da más dinámica para hacer un cambio, ¿no? Es un cambio pero de conciencia. Es como que siempre yo digo, el camino del alma. Entonces, la luna es el camino del alma. La luna es la que nos atrapa con las emociones y con los apegos. Entonces, es momento de abrir la puerta. Es que una vez, cuando se produce una vez al año, este portal, estos portales kármicos, que son los nodos, nos está diciendo que nos dan una oportunidad que marca con el inicio y el final, ¿no? Es el comienzo de un final. Entonces, todo es importante porque muchas cosas van a cambiar de repente de rumbo. Entonces, atención, eso sí que te lo digo, te va a afectar a ti también porque como Tauro y Escorpión son signos fijos, va a afectar a Tauro, Leo, Escorpión y Acuario. ¿Por qué? Porque los cuatro son signos fijos. Esperemos que la cosa a los Leo, porque estamos aquí, nos vaya bien. Entonces, ¿qué es lo que nos tiene que decir? Que hay cosas de nuestra vida que tenemos que revisar, que no son adecuados. Entonces, tenemos que hacer un análisis. ¿Qué es de todo? Del desapego, decir adiós lo que ya no sirve, adiós y abrir otro portal, ¿no? Porque nosotros aquí hemos venido a evolucionar, no quedarnos apegados, inmóviles y que no tengamos una evolución. Entonces, aquí va a pasar muchas cosas. Y en cuanto al nivel mundial, no espera mucho movimiento porque hay algo que tengo que añadir. Y junto a esta oposición soluna, hay que añadir que también ese día va a estar en guerra en el cielo, el planeta Marte, que ya por siempre el planeta Marte es regente, está en Escorpión donde es, o regente, donde es regente, mejor dicho, y está haciendo una oposición con Júpiter. O sea, que Júpiter, y para hablar en lenguaje coloquial, Júpiter y Marte también están en guerra. Y estos dos colosos, ¿cómo se le puede analizar en lenguaje normal? Marte es un planeta de acción, Marte es el dios de la guerra. Júpiter es a lo grande. Entonces, que también es muy, digamos, ¿cómo se dice? Que todo lo ve positivo, todo es una cosa muy expansiva. Ahora, cuidado, cuidado, que les digo, a nivel económico, a nivel tratado, de estas inversiones rápidas, que te digan, ay, qué bien te va a ir, que te va bien, porque es que magnifica todo. Cuando Júpiter está tenso, como es en este momento, pues lo vamos a ver todo como muy, ay, sí, sí, invierte, invierte, y lo hacemos de una forma rápida. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo ahora esto? Tengamos cuidado, porque si se produce una chispa, una guerra, va a ser una guerra a lo grande, ¿vale? Porque estamos en la puerta. Y cambios financieros. Desde aquí a seis meses va a haber, o sea, cuidado, porque el sistema de valores va a haber un cambio, va a hacer hinchar los precios. Aquí, porque cae el Tauro, y Tauro es la casa de nuestros valores. En la astrología, la casa del bienestar, de la materia, es Tauro. Y ahí está en conflicto todo el mundo financiero. O sea, nos vamos a afrontar a apretarnos el cinturón de alguna manera. O cambio de valores en lo que significa el dinero. Va a haber muchos cambios estos seis meses. Igual que te digo que como no estuve en antena el eclipse del sol, después de un eclipse del sol, a nivel mundial, no a nivel España, que lo digo. El sol representa autoridades y gobiernos de un país. Entonces, después de un eclipse, muchos son… Hay cambios, ya ha pasado en Ecuador, vamos, que están pasando cambios en Latinoamérica. Y va a haber cambios o muertes de muchas grandes cabezas visibles de Europa y del mundo, ¿no? Ya pueden ser reyes, ya pueden ser presidentes, porque el rey, quien es el rey o presidente o primer ministro de un país, está representado por el sol. Y el sol, cuando se oscurece, es que quiere decir que se cae. Vale. Esto ya lo sabían nuestros antepasados, nuestra cultura antigua de la Tierra. Cosa que ahora se ha desaparecido, pero si siguiéramos como lo hacían tradicionalmente y no alejara la astrología a algo, como si fuera meterlo en un saco que una adivinación simple, pues podríamos mejorar un poco la vida, ¿no? Entonces, ¿qué te estoy diciendo? ¿Cómo vamos de tiempo? Pues nos quedarán como ocho minutitos, más o menos. Entonces, aquí quiero decir que ahora mismo lo que más va a ser cambio es la transformación del sistema financiero mundial. Y también a nivel personal, transformación de lo que nosotros queremos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Que tengamos cuidado también con martes, que no nos apresuremos si tenemos que hacer viajes, porque martes estos días está como un poco tenso, entonces prudencia en los desplazamientos, ¿no? ¿Alguna preguntita que me quieres hacer? Porque creo que la próxima semana sí hay una fiesta, ¿no? Sí, tenemos la próxima semana día por medio. Cambio aquí un poquito la programación, pero sí me gustaría, al hilo de lo que estamos comentando, hay tradiciones que son de aquí y otras que han venido de otro sitio. Y ahora tenemos lo de Halloween, que me gustaría también preguntarte, ¿eh, Reca? ¿Preguntarme sobre la fiesta Halloween? Sí. Ah, vale. Pero tú sabes que no quiero echar un jarro de agua a muchos oyentes que están preparando su traje o su fiesta. Tú sabes que yo no estoy a favor ni del Día de Todos los Santos, que es el 1 de noviembre, no personalmente, sino a través de un conocimiento. Realmente, la fiesta de Todos los Santos está mal, no es la auténtica de Todos los Santos. Realmente, nuestros pueblos, los pueblos antiguos, los pueblos que estaban enlazados con los pueblos de la tierra, los pueblos agrarios, las antiguas civilizaciones, tanto egipcia, inca, maya, azteca, la hindú, la hindú. Cuando hablo de la hindú, estoy hablando del conocimiento védico, incluso el conocimiento de budismo, el Islam también. Todos estos se mueven con la luna, porque los pueblos antiguos celebraban todos los ritos, incluso las estaciones, con la luna nueva, con el comienzo. Hay una leyenda, porque como no vamos a estar la próxima semana, cae justamente fiesta, pues te diré que antiguamente, y con un conocimiento no de leyenda, dicen que una vez al año, cuando la luna está en escorpión, que no es una fecha fija, sino es una fecha movible, se abren portales. Es una vez al año que hay una línea fina entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Entonces, que todas las energías salen liberadas, como el cuento, como era Aladino y la lámpara maravillosa, que sale de ahí prisionera. Pues dicen que todas las energías salen para afuera. Y que nosotros, en la luna nueva del mes de escorpión, cuando la luna nueva esté en el signo de escorpión, celebramos siempre la fiesta de las luces llamada Diwali. ¿Por qué? Porque sabemos que es un día antes de la luna nueva, porque la noche más oscura son liberadas todas las ánimas. Entonces, ¿qué hacemos las tradiciones nosotros? Brillar, limpiar, para que la energía positiva venga a nosotros. Pero si estamos atrayendo la energía negativa con, digamos, con ritos oscuros, pues no está correcto. Quiero decirte que el Día de los Santos, el Día de los Difuntos, antiguamente la Iglesia lo celebraba en mayo. Y que lo cambiaron porque cuando se quiso hacer las bases de la Iglesia Católica, cogieron todas las fiestas que llamaban paganas, todas las fiestas romanas, todas las fiestas hebreas. Bueno, todas las fiestas que la cultura del pueblo la había arraigado, como la Navidad, que era la fiesta saturnina, como la fiesta del sol, la fiesta de las hogueras. Pues todas las cogieron, los solsticios y los equinoccios los trajeron como nosotros. Entonces, todo fue a partir de convertir el calendario juliano al gregoriano, un calendario que lo hizo Gregorio XIII, creo que allá por el 1500 y pico, no sé si es 1580, 82, se cambió el calendario gregoriano. Y al cambiar los gregorianos decidieron que las fiestas tenían un sentido fijo. Pero realmente, si queremos celebrar una fiesta de las ánimas, tiene que ser la noche anterior de la noche oscura de la luna nueva en Scorpion. ¿Y por qué Scorpion? Porque Scorpion está regido por su planeta, que es Plutón, que es el reino de los difuntos, es el rey de los infiernos, donde dicen que es el barquero que cruza un alma de un río a otro. Y entonces, antiguamente, siempre se decía que Hades, el reino de Hades, que es bajo el signo de Scorpion, es la fina línea, la línea sutil de la energía entre los planos del vivo y de los muertos. Entonces, era normal que se celebrara bajo la luna, la luna oscura, en el signo de Scorpion, que para eso en astrología es el signo del ave fénix, de la transformación de la muerte y de la vida, porque realmente no existe ni muerte ni vida, porque siempre la energía es una. Entonces, es la explicación que yo doy. Realmente, toda la fecha de calendarios fijos está creado por el hombre. No seguimos los biorritmos naturales, porque yo, como amante de la astrología, le digo que tenemos que seguir las fases lunares, porque todos los calendarios orientales están basados en la posición de la luna, en la posición planetaria. Por ejemplo, el calendario chino se basa en Júpiter, también los musulmanes hacen su ramadán con la luna, con las trece lunas, igual que el hinduismo, que estamos esperando que sean las lunas nuevas para comenzar nuevos ciclos, que no es más nada más lógico que empezar algo con una luna creciente, y no como ahora, porque es que no se puede poner una fecha fija, una fecha fija en el calendario. Eso es lo que te quiero decir, pero bueno, si quieren celebrarlo el Halloween, bien, pero yo les diré cuándo es la auténtica noche de todos los santos. Ya en el próximo programa, si tú quieres, hablaré un poco de cuándo de verdad va a ser esa noche mágica, esa noche tétrica, esa noche de duendes, esa noche donde pueden pasarle muchas cosas mágicas. Si ustedes creen en la magia, la noche del 11 al 12 y del 12 al 13, de noviembre, va a ser una noche muy, muy mágica. Y nos pueden, podemos ver cosas, si debemos, si de verdad hacemos las luces y las meditaciones, ahí es cuando la línea sutil se va a abrir, el portal de las energías se abrirá para dejar libre toda la energía y todas las almas. Por supuesto que sí, yo creo que podríamos retomar el hilo en el próximo espacio y así estamos un poquito con mayor tranquilidad y te escuchamos con todo lo que quisieras un poco compartir con la audiencia y sacar de dudas a mucha gente también. Bien, pues Reca, llegamos al final de este tiempo de radio, de astrología, en esta casa, en Radio Realejos, en la FM 107.9 y también en internet, en Radio Realejos.com y en el canal de YouTube, donde ahí queda alojado también este programa. Pues Reca, Rani, muchas gracias. Una cosita. Sí, dime. Una cosita. Yo sé que mucha gente me va a escribir, me va a hacer en el Facebook, me va a decir, oye, no has dicho nada de Virgo, no has dicho nada de Pisces, no has dicho nada de... Tranquilos, pero porque como este eclipse va a durar seis meses, no pasa nada si la próxima vez que estemos aquí en antena, voy a decirle a cada signo lo que le va a pasar en este nuevo ciclo de seis meses con este eclipse. Tranquilos, que aunque sea mañana el eclipse, sus efectos van a durar seis meses. Seis meses de transformación, seis meses de cambio, así que les aconsejo cerrar puertas, dejar atrás muchas cosas que ya han tenido. 20 años, porque es un cierre muy grande. Así pues, seguiremos, porque se nos ha hecho corto, porque con tantas presentaciones, pues la próxima semana, el próximo programa, ya entraremos con mucha fuerza, hablando de todos los signos y lo que le va a deparar estos próximos seis meses. Hasta siempre, y un saludo a todos los escorpios, muchas felicidades y atención a mañana. Relájense, porque un eclipse siempre es una gran vibración electromagnética. Tiendan a estar tranquilos, a no comer comidas copiosas, más bien tranquilos, comer un poquito más de fruta, menos carnívora, porque no es por ninguna cosa religiosa. Es más bien, porque el magnetismo va a estar muy fuerte. Acuérdense que nuestro cuerpo tiene tres cuartas partes de líquido y los líquidos están alterados. Así que nada, a relajarse y pasarlo muy bien el eclipse de luna que nos espera mañana. Un abrazo. Un abrazo, Reca Rani. Cerramos Astrología. Enseguida estamos con más invitados. Hasta la próxima. Cuídate. Gracias. Adiós.